Música Fundada por inmigrantes italianos en 1879, Avellaneda es un punto de convivencia entre un gran patrimonio natural, una identidad cultural única y un importante desarrollo productivo. Quienes la visiten tendrán la posibilidad de disfrutar del ecoturismo en el humedal Jaucanigás, la tranquilidad y los sabores de campo que ofrece el turismo rural. A esto se suman importantes eventos que llevan a cabo todo el año y que invitan a toda la familia. Música Bienvenidos a Un Viaje de Ida. Hoy les proponemos un recorrido imperdible por la ciudad de Avellaneda en el Departamento General Obligado. Una localidad de 31.000 habitantes ubicada a 330 kilómetros de Santa Fe con una oferta histórica y recreativa para disfrutar durante todo el año. Vamos a conocer, entre otros lugares, su camping municipal, el Bajo Vénica y lo mejor de su gastronomía local. Vengan con nosotras y acompáñennos en los próximos 30 minutos. Música Cuéntenos en primer lugar, Víctor, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Plaza 9 de Julio, la Plaza Central de Avellaneda, delante del quebracho histórico, que es este que está aquí detrás de nosotros, que bajo el cual en el año 1879, principios de agosto de 1879, el coronel obligado, que es el que había fundado Reconquista, vino a visitar a los inmigrantes después de un almuerzo, con un asado con cuero, que a ellos no les gustó primero, después de sí lo adoptaron, les propuso, después de terminar el almuerzo, les propuso que a este pueblo que se estaba iniciando, en homenaje a ese presidente que permitió que ellos llegaran, le pusieran el nombre de Avellaneda. Aplaudieron, después que se hizo la traducción y se quedó con el nombre Avellaneda de este pueblo. Bien. Cuando hablamos de inmigrantes, Víctor, aquellos que poblaron estas tierras, ¿de dónde provenían? La mayoría vinieron de la región del Friuli, Venecia y Lulia, que está en el noreste de Italia. Algunos también vinieron de la provincia de Trento, pero la mayoría del Friuli. A raíz de eso, justamente, quiero acotar aparte que Avellaneda está hermanada con la provincia de Boricia, que es una de las provincias de la región, de donde vino la mayor cantidad de inmigrantes. Ellos estaban allí sufriendo muchas cosas, habían sufrido los efectos de la guerra con los austríacos. Por eso, cuando ellos llegaron acá, llegaron con pasaportes austríacos, no italianos, por razones de guerra. Y, además, tenían problemas económicos, tenían problemas sociales, tenían problemas de todo tipo. Y hasta la misma iglesia permitía que se fueran a otro lugar donde no perdieran su fe. ¿Qué pasó? No. En este país, el presidente doctor Nicolás Avellaneda, con su ley 817, se difundió en todo el mundo para que viniera gente a ocupar estos grandes territorios que teníamos nosotros acá, y de paso también tratar de apaciguar a los indígenas que estaban habitando en el norte. Hicieron publicidad en todo el mundo, pero los que respondieron afirmativamente fueron los del norte de Italia, precisamente. Ellos aceptaron lo que les proponía el presidente, que era darle 100 medicarias a cada uno, más la comida, más animales, más las herramientas para trabajar durante un año. Entonces vinieron, fue muy sacrificado el viaje. Salieron el 10 de noviembre de 1878 del puerto de Génova. Primero tuvieron que atravesar todo el norte de Italia hasta el puerto de Génova. Ahí se embarcaron el 10 de noviembre de 1878. Tuvieron muchos problemas en el viaje, tormentas, etcétera, de todo tipo. Y llegaron a Buenos Aires el 28 de diciembre. Y ahí los alojaron en el Hotel de Inmigrantes, que todavía existe en Buenos Aires, como un monumento. Cuando ellos se enteraron que tenían que venir al territorio nacional del Chaco, cuando se enteraron que tenían que venir al territorio nacional del Chaco, tuvieron miedo porque sabían que había muchos indígenas. Entonces se escaparon del Hotel de Inmigrantes y anduvieron deambulando por el pueblo de Buenos Aires en ese momento. Pero como no pudieron trabajar ni comer ni nada, tuvieron que volver a aceptar todas las condiciones que les habían ofrecido. Los embarcaron en un vapor llamado Río Paraná, justamente, por el Paraná hacia el norte. Los dejaron en el puerto de Goya. En Goya desembarcaron, los cargaron en una especie de barcaza con la que trasladaban animales en aquella época y los dejaron en el puerto de Reconquista. Y tuvieron que esperar también dos o tres días para que los fueran a buscar. A los dos o tres días vieron que había unos ocho o diez carretones tirados por bueyes que había mandado al coronel obligado a buscarlos. Ahí los alojaron en un rancho grande que estaba ahora en la esquina de lo que hoy es la Plaza Central de Reconquista y ahí estuvieron esperando para acomodarse. Mientras tanto, un grupo de jóvenes los cruzaron de este lado del arroyo del rey, el Ichimaya, los llamaban los indígenas, y fueron a ver los terrenos y les gustó. Cruzaron, convencieron a sus familiares y entonces los trasladaron del otro lado, o de este lado, mejor dicho para nosotros, y el día que pisaron por primera vez esta tierra, que fue el 18 de enero de 1879, ese día se tomó como fecha de fundación de Avellaneda. No hay un acta, no hay un acto, no hay nada. Solamente el día que pisaron por primera vez este territorio. Atención, tomen nota, porque estamos en una visita obligada en la localidad de Avellaneda, pero mejor contanos vos, Marcelo, en qué lugar nos encontramos. Marlene, bienvenidos primeramente. Estamos en estos momentos en el corazón del Bajo Vénica, en el paraje El Timbó, que está muy próximo a la ciudad de Avellaneda, como bien mencionabas recientemente. En estos momentos lo que pueden apreciar acá es el monte de palmeras Caranday. Esta especie de palmeras es muy característica de esta zona y son palmeras muy resistentes y adaptadas a este tipo de suelos salitrosos, inundables, donde también el fuego por ahí impacta sobre este tipo de lugares y demás, y son extremadamente resistentes a todos esos ambientes, digamos. El Bajo Vénica se caracteriza por ser una zona húmeda, dentro del humedal, digamos, zonas inundables, digamos. Propiamente dicho, estamos también inmersos en el centro del sitio Ramsar-Jaucanigás. Recordemos que el sitio comienza en Florencia, hacia el norte, y va hacia el sur, hasta el Arroyo Malabrigo, y desde la Ruta 11 al oeste, hasta el río Paraná. Entonces, toda la dimensión del sitio Ramsar-Jaucanigás se encuentra en este lugar, en este sector del humedal, al Bajo Vénica, con esta característica del palmar, del monte de palmeras Caranday, que, bueno, avalan una teoría de que fueron unas palmeras que fueron sembradas. Y esta teoría de que fueron sembradas es que fueron coincidentes con arreos muy importantes de hacienda, que se hacían en épocas de colonización, transitando toda esta zona. Y entonces, la hacienda, entre comer la punta de las hojas de las palmeras, más los coquitos, y en el bosteo, iban realizando este sembrado de palmeras Caranday, muy características de toda esta región. La característica que yo le hago ver a los visitantes, digamos, es que cuando encontramos en el tallo de las palmeras esas cicatrices de las hojas que fueron en su inicio, digamos, cuanto menos cicatrices veamos en los tallos de las palmeras, estamos hablando de palmeras sazonadas. Más lisa, más liso es el tallo, más longeva es la palmera. Entonces, estamos viendo aquí palmeras de que no son tan viejas. Marcelo, me quiero detener en esto de que, bueno, estamos insertos en el área de Jaucanigás, que es, bueno, es un área Ramsar. ¿Qué significa que es un área Ramsar y por qué es tan importante incluso a nivel mundial? Es justamente porque fue nombrado por una comisión, digamos, mundial, donde existen sitios Ramsar de protección, sitios de humedales de protección en todo el mundo. Bueno, aquí nosotros estamos en este sitio Jaucanigás, que significa gente del agua, digamos, que estamos tratando de darle y de mostrarle a la gente lo que es realmente la naturaleza. Y esto es una alternativa importante dentro de este nombramiento, porque no llega a ser reserva nacional, pero sí un nombramiento internacional donde nos permita a nosotros preservar esta naturaleza pura. Contanos, Marcelo, ¿qué especies podemos ver asiduamente aquí en este lugar? Normalmente es zona de isla, digamos, donde es muy característico ver los carpinchos, ver los yacarés, digamos, pero bueno, las aves son el atractivo fundamental de todo este sector, digamos. Bueno, y todos los visitantes se preguntan, digamos, a ver, es zona inundable, es zona donde siempre hay agua, normalmente, o frente a una creciente, no normalmente, frente a una creciente, hasta dónde llega el agua en el Bajo Vénica. Aquí, dentro del monte de palmeras Caranday, la marca que deja la creciente es evidente y se traspasa a todo el resto de las palmeras, evidenciando el nivel de agua que una creciente puede llegar a tener aquí en el Bajo Vénica. Bueno, Marcelo, estamos frente a una verdadera rareza, podríamos decir, la bebé del Bajo Vénica. Contanos de qué se trata. Es el monumento natural del sitio Ramsar Jaucanigás, es una rareza mundial que está inmersa en este sector, digamos, y es justamente esta majestuosa palmera de los cuatro gajos, como aquí la llamamos. Y es algo increíble de resaltar dentro de la palmera la resistencia que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el resto de las palmeras están soportando vientos, tormentas, lluvias, con una copa, ella se la está bancando con cuatro copas. Cuando comienzan a salir los cuatro gajos, el tallo, el tronco, tiende a afinarse. Sí. Lo que le da la característica, digamos, de resistencia impresionante. Este regalo que nos dio la naturaleza dentro del Bajo Vénica es justamente una rareza internacional, digamos, porque no hay referencia de que exista otra de cuatro gajos en el mundo. Marcelo, desde que ingresamos al Bajo Vénica vamos recorriendo diferentes, ecosistemas, ¿no? Bueno, vemos esteros, arroyos. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos diferentes escenarios que vamos atravesando? Sí, tenemos un recorrido de 15 kilómetros desde la Ruta 11 hasta el Arroyo Los Amores y justamente cuando hacemos los recorridos vamos teniendo cinco paradas, tanto en el Arroyo Saladillo, en los dos esteros, el estero de Vénica y el estero de Espesot, el monte de palmeras Caranday como estuvimos visitando y la parada obligada en este monumento natural que es la palmera de Cuatro Gajos. Cercano aquí, que es nuestra última parada, está el Arroyo Los Amores. Todo este recorrido nosotros lo tenemos, digamos, ofreciendo al público en general en dos segmentos. Uno, que lo pueden realizar con sus vehículos particulares, después aparte el otro segmento que tenemos habilitado para este tipo de visitas es el Ford Canadá, el primo hermano del Unimog. Eso quiero que me cuentes, porque también es imperdible. Tenemos un camioncito de la guerra preparado para las visitas del Bajo Vénica, tiene una capacidad de 12 asientos, o sea que llevamos un grupito importante, digamos, donde le ponemos un poco de música además y se pone muy lindo y atractivo el recorrido. Bueno, nos encantó, Marcelo, este recorrido por el Bajo Vénica aquí en el área de Jaucanigás, un infaltable en Avellaneda y por supuesto infaltable también la compañía de Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos como detalle, digamos, en unos recorridos de día domingo, por ejemplo, que lo solemos organizar a tipo 9 de la mañana y entonces hacemos todo este recorrido, que normalmente dura unas 3 horitas y cuando terminamos el recorrido podemos degustar de un buen asado a las tacas en el comedor Taltey, es de mi socio Iván Vénica y él los recibe con una gastronomía variada y muy importante, digamos, donde se le puede poner la cereza al postre de este recorrido. Nos encantó, ¿eh? Redondita entonces la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por visitarnos. Lo que más me gusta de Avellaneda es el paseo heroico porque crecí ahí y es la forma en la que yo veo cómo mi ciudad va creciendo y mejorando todos los años. Los invito a conocer mi ciudad de Avellaneda. Hermosos paisajes naturales convierten a la ciudad de Avellaneda en un atractivo muy especial. Desde los palmares tradicionales, junto a los afluentes y subafluentes del río Paraná, hasta la paz y el color de los campos florecidos. Ubicada a 320 kilómetros de Santa Fe capital y a 500 kilómetros de Rosario, Avellaneda es considerado uno de los principales polos de desarrollo del norte santafesino con importantes empresas agroindustriales y con un parque industrial de 70 hectáreas. Verano en Avellaneda y aquí en Milcar nos has traído a un lugar muy atractivo para el turismo. Contanos dónde estamos. Bueno, estamos en el camping municipal Los Tatané, a unos 7 kilómetros del centro urbano de nuestra ciudad, en el suroeste de nuestro espacio de ciudad. Un camping municipal que como ustedes ven cuenta con un ojo de agua donde la gente puede refrescarse, con una zona de sombras muy importantes. Y bueno, un espacio al aire libre para que la gente pueda disfrutar con jueves de peña, con jueves artísticos, con un quincho donde hay una proveeduría y servicio gastronómico. Todo para que la gente pueda venir en familia a disfrutar del camping. Bien. Y estamos muy cerquita de lo que es el arroyo, ¿no? Que caracteriza también Avellaneda. En este sector natural está el arroyo del Rey, el arroyo del Rey que es un arroyo muy importante para la historia y la geografía del norte santafesino. Es el arroyo que divide o que une las ciudades de Reconquista y Avellaneda. Y bueno, es el arroyo que cruza por acá. Es un arroyo que, bueno, siempre destacamos la importancia de que está prohibido bañarse en el arroyo por cuestiones de seguridad. Por eso nuestro camping cuenta con una pileta de estas dimensiones, con juegos, para que la gente igual pueda refrescarse y hacerlo de forma segura, sobre todo los chicos. ¿Qué otros atractivos turísticos tiene Avellaneda y esta zona del norte santafesino? Bueno, nuestra ciudad dentro de la región jaucanías propone lo que es el disfrute de la naturaleza a través de un circuito que se llama Bajo Vénica, que está en la zona norte de nuestra ciudad, en la zona noreste, en lo que es el valle de inundación del río Paraná. Una zona de esteros bañados que es muy bella, de flora y fauna. Nosotros, como decías vos, tenemos una característica agroproductiva muy importante, muy relacionada a la inmigración. Nosotros somos una ciudad fundada por inmigrantes italianos en la época de 1879, donde en el campo se siguen produciendo muchos alimentos de gran valor, de gran valor nutricional, de gran valor histórico y de gran valor sentimental, que, bueno, a través de paseos turísticos, de turismo rural, ofrecemos a la gente que pueda conocerlo. Tenemos un circuito que se llama Sabores de mi Tierra, donde visitamos establecimientos productivos de maní, de miel, de agroalimentos, visitamos comedores típicos, bolichos de campo. Y esa es nuestra acción de turismo rural. Después tenemos circuitos urbanos, donde se conoce la plaza, las capillas, tenemos un circuito productivo. Nuestra ciudad tiene una actividad productiva muy importante, una zona industrial muy importante. Y, bueno, queremos que también la gente lo conozca. Y, bueno, en esta época, sobre todo, tenemos un calendario de eventos interesantísimo, donde ya arrancamos con el festival provincial de nuestro canto, un festival folclórico. Tuvimos el aniversario de la ciudad. Ahora tenemos la fiesta del asado de las tacas, luego la fiesta del algodón, y así te puedo contar un montón, la fiesta del salame, la fiesta de la rabelá, fiestas gastronómicas muy típicas nuestras. Claro. Bueno, y la fiesta del algodón, bueno, es trascendental, digamos, a nivel nacional, incluso internacional, y tiene mucho que ver con esto que mencionabas, ¿no?, el trabajo de los colonos, de aquellos inmigrantes. Sí, sí, el algodón es el cultivo más importante en la historia de nuestra ciudad, para el desarrollo de nuestra ciudad. Y, bueno, en la fiesta, a la gente que viene a visitarnos, le podemos mostrar y le contamos de esa importancia que tiene. Y, además, tenemos feria de artesanos, muestra productiva, muestra gastronómica y show artístico de nivel nacional. ¿Y tradicionalmente en qué fecha se realiza? Se realiza en marzo, ahora, desde el 24, en marzo en adelante, tenemos la fiesta del algodón, y, bueno, invitamos a todas las personas que nos visiten, como te digo, tenemos un calendario de eventos anuales muy interesante, sobre todo fiestas gastronómicas y productivas. Claro. Y, bueno, naturaleza, ruralidad, todo lo que quieran venir a conocer. Recién mencionabas, ¿no?, esto de los parajes, ¿qué podés comentarnos sobre esta característica que tiene Avellaneda? Avellaneda es una zona muy amplia, tenemos un gran territorio, tenemos la zona urbana, pero, además, tenemos siete parajes rurales. Siete parajes rurales donde hay una gran vida, donde cada paraje tiene su club, su escuela, su capilla, tiene su bolicho de campo, su almacén de ramos generales, donde, la verdad, que se ha mantenido muchas tradiciones a través del tiempo y donde se puede vivir bien de adentro lo que es Avellaneda. Y, bueno, lo que proponemos también es que la gente pueda conocerlo, pueda visitarlo, tenemos un paseo también que se llama Bolitur, donde se conocen los bolichos de campo, un paseo por los bolichos de campo. Serían como las típicas pulperías. Las pulperías, exactamente, donde todavía se hace el vermú tradicional, el colono sale de realizar sus actividades productivas y va a sentarse a hacer un vermú, hablar con el vecino, pasar un buen rato, hacer una picada de salame, que, bueno, el salame es un alimento tradicional de Avellaneda, traído por los inmigrantes. Así que, bueno, una amplia territorialidad. Hicimos un parate en las actividades aquí en Avellaneda para comer bien rico, por eso llegamos hasta el restaurante Araldo, nos recibe Valeria. Bueno, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Un placer, un placer, todo lo contrario. Contanos, en primer lugar, dónde estamos ubicados dentro de Avellaneda, como para, bueno, contarles a la gente y que sepan a dónde tienen que venir. Bueno, nosotros estamos ubicados sobre Ruta 11 y Calle 307, que es bien pegadito a Axio, en Avellaneda, un lugar estratégico, diría yo, sobre la Ruta Nacional Número 11. Y, bueno, acá nos pueden encontrar. Claro, muy accesible, ¿no? Quienes vienen transitando por la ruta, ya lo ven, ¿no? Desde allí. Exactamente, muy visible y queda muy práctico también el ingreso. Bueno, hablemos un poquito, Valeria, de la historia de Araldo. ¿Cómo surge este emprendimiento familiar, no? Es un emprendimiento familiar, surgió hace tres años y medio, justamente antes de la pandemia. Ah, claro. Bueno, iniciamos este emprendimiento con el objetivo, en realidad nosotros cada uno tiene su propio otro trabajo, aparte de esto, y era la necesidad mía, siempre trabajé para lo que tenía que ver con ayudar, con salir adelante, estuve dentro de lo que es el Club de Leones, haciendo diferentes actividades. El tema del restaurante surge con la idea de poder tener otro ingreso más familiar, porque nos venía bien en ese momento y ahora también, y además de eso, generar una fuente de trabajo y un atractivo para la zona, porque Avellaneda, al ser tan chiquito, tenía solamente un solo restaurante. Y bueno, crecer y poder brindar a toda la gente que tenemos un montón de turistas, que van y vienen, comerciantes y demás, poder brindar otro atractivo también a la ciudad. Bueno, ¿y el nombre cómo surge, Araldo? El nombre surge porque fue todo un tema en el momento de ponerle un nombre, porque el nombre es tu característica, tu marca, es quien te define. Entonces, bueno, pensar, 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 ni uno convencía, hasta que en un momento sale googleando el nombre de un restaurante muy famoso en Italia, que es el más antiguo que tiene Italia. Y bueno, en base a que la mayoría de las personas que vivimos en Aranjanea somos inmigrantes italianos, me incluyo, dentro de lo que son mis abuelos, mi familia, de ahí nos apropiamos del nombre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y en cuanto al espacio, acá vemos que hay, bueno, para sentarse afuera, aquí dentro, es muy amplio el espacio, ¿no? Es muy amplio, empezamos en realidad con lo que era solamente adentro, nos ampliamos para el verano con todo lo que fue el frente al local, donde hicimos recitales, se hicieron un montón de cosas para, en épocas de la salida de la pandemia, bueno, la manera de convocar gente y que se animen a venir y brindarles un lugar seguro era al aire libre. Entonces, habilitamos todo el frente. Y después, en la parte de atrás, contamos con un salón de eventos, que, o sea, no es que tienen un costo adicional, sino que se lo damos a las personas que por ahí quieren hacer algún festejo un poquito más privado, que no quieren tener intervención con la gente que frecuenta el restaurante, entonces lo pueden hacer de otra manera. Está bueno ese servicio, para tenerlo en cuenta. Valeria, bueno, hablemos un poquito de la propuesta gastronómica de Araldo. Uy, súper amplia. A ver, contanos un poquito qué podemos comer, qué pueden comer quienes lleguen aquí. Súper amplia. Bueno, en primer lugar, todo lo que tenga que haber referido a parrilla. Infaltable. Es un clásico, infaltable, nos caracterizamos por el tema de una buena parrilla y después por tener un menú apto para celíacos. Ah, qué bueno. Absolutamente toda la carta es apta para celíacos. Muy buenas. Yo soy celíaca. En la zona, cuando yo estaba por abrir el restaurante, no había ningún lugar que ofreciera diversidad en cuanto a lo que tenga que ver con los platos para celíacos. Te ofrecían lo que era, por ejemplo, un lomo con milanés, con una ensalada, una pechuga de pollo con ensalada. Claro, más bien limitado, ¿no? Muy limitado. Entonces, bueno, decidí romper con esos esquemas y hacer una cocina que sea apta para celíacos y no celíacos, o sea, porque todo el mundo puede comerlo. Todos se sienten incluidos. Todos se sienten incluidos. Trabajamos mucho con lo que tiene que ver, bueno, con nuestro norte, que es el pescado. Claro. El surubí es una de las estrellitas del lugar. ¿Y cómo lo preparan? Al surubí lo trabajamos en Gran Paraná y en Milanesa de Surubí, lo clásico. Y la Milanesa de Surubí, que ahora les voy a mostrar, que puede salir acompañada, como en este caso, con una salsa cuatro quesos, una salsa roquefort, con papas fritas, etc. Y bueno, después todo lo que es la gama de pastas, que son todo pastas caseras. ¿Y qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más elige la gente? Surubí. El surubí. Es la estrella. Es la estrella. Es la estrella. El asado y el surubí. Todos los personajes que hemos tenido la fortuna de conocer aquí en la localidad de Avellaneda destacan la calidez de su gente. Una característica que data desde sus primeros pobladores, los inmigrantes frubilianos, que dejaron sus valores como cimientos. Está hecha la invitación para que te acerques a conocer este verdadero paraíso del norte santafesino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de ida. Nos vemos en el próximo destino. Chau, chau. Chau.